Este domingo en Detrás del Arte, no se pierda en la propuesta fotorrealista de gran Giancarlo Vitor. Va a estar muy bueno, ¿va? Detrás del Arte, este domingo a las 9 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Yo también, prima. Y hasta ya, mira, toda la gente que va a ver el programa, va a estar buenísimo. Ya, listo, va a estar bueno. Nos vemos ahí, no solo pierda. ¡Gracias!